Hola, ¿cómo están? Los saludamos en una ocasión especial, porque estamos acá en Entretiempo del Dínamo, pero no con una columna como la que hemos visto durante siempre, sino ahora para analizar el título de Colo-Colo 2022. Y estoy junto a un compañero y amigo, Hernán Fonseca, su editor del diario La Hora. ¿Cómo estás, Hernán? Bien, Jorge, un gusto de saludarte también para analizar un poco lo que fue la obtención de la estrella número 33 de un Colo-Colo que, por lejos, fue el mejor equipo de la temporada. Y lo vamos a hacer de inmediato con un entrevistado. Desde Argentina está con nosotros Marcelo Espina. ¿Cómo estás, Marcelo? Un saludo a la distancia. Hola, ¿cómo te va, Jorge? Un saludo para todos ustedes y para Hernán también. ¿Cómo andan? Todo bien, todo bien, Marcelo. Preguntarte de inmediato el recuerdo, porque decían la última vez que Colo-Colo fue campeón de un torneo largo fue el 98, hace 24 años. Y tú estuviste en cancha. ¿Qué te acuerdas de ese partido con Iquique, el gol agónico del Murcia? Sí, que fue así. Fue agónico, sobre todo porque en los últimos tres partidos la U jugaba previo a nosotros y nos pasaba por uno. Uno o dos, no me acuerdo, pero nos pasaba. Y nosotros teníamos que volver a ganar para volver a pasar a la U. Nosotros fuimos casi todo el torneo primeros, pero en la última parte fuimos como perdiendo aire, la U se acercó y en esos últimos tres, cuatro partidos, no recuerdo bien, al jugar antes que nosotros nos pasaban, ellos ganaban y nosotros estábamos siempre obligados a ganar. De hecho, ese último partido ellos estaban jugando a la par o mucho no me acuerdo si estaban jugando a la par o nos habían pasado, pero bueno, la cuestión es que teníamos que ganarle Iquique y se nos había complicado y Pancho Rojas pudo ser el gol y terminamos ganando el torneo faltando nada, ocho minutos, diez minutos, por ahí. Marcelo, gusto de saludarte. Colo Colo en esta oportunidad fue bastante distinta la historia a lo que tú relatabas de lo ocurrido en 1998, donde se definió todo en el último partido y a minutos de que terminara el encuentro frente a Iquique. Ahora Colo Colo marcó la diferencia durante toda la temporada. ¿Qué fue lo que llevó a Colo Colo a llevar esta ventaja sobre sus rivales? Habla mucho de que Universidad Católica y Universidad de Chile también estuvieron una temporada bastante oscura y que quienes compitieron con Colo Colo son equipos que no estaban diseñados para pelear el título. ¿Dónde crees tú que Colo Colo fue, por qué marcó la diferencia en este Campeonato Nacional 2022? Sí, pero independientemente del año de la temporada de Católico o de la U, que no estuvieron obviamente en el nivel que, bueno, sobre todo Católica, que ha estado en los últimos años, me parece que hay mucho más méritos de lo que hizo Colo Colo, que fue estable. Creo que una de las principales características está relacionada al trabajo a largo plazo que se está haciendo desde la llegada de Gustavo. Con un equipo prácticamente que sale de memoria, salvo algún retoque mayor o menor, pero algún retoque, se fue tocando el equipo un poquito, no mucho, pero en líneas generales la base, hay una base estable que llegó Gustavo, que se mantiene, que los equipos prácticamente se saben y cuando un club tiene un entrenador que lo va manteniendo en el tiempo y que el equipo va progresando, no nos olvidemos que el año anterior, Colo Colo también estuvo como líder o peleando el título hasta la última fecha y se lo terminó llevando Católica, pero no es una situación aislada la de esta temporada, sino que viene la temporada anterior y al final terminó con la consagración, que fue un año bien estable en su rendimiento a nivel local, que en ningún momento estuvo peligrando la obtención del título y va a ser cuestión de días, nada más. Si no fue contra Católica, iba a terminar siendo seguramente contra Coquimbo, como fue. Marcelo, lo mencionabas tú, Gustavo Quinteros, un técnico que trajiste tú, ¿cómo has visto el desarrollo del trabajo de Quinteros que logró el punto más alto? Porque había ganado la Supercopa, la Copa Chile, lo trajeron para salvar al cacique del descenso, cosa que logró, pero ahora es la estrella más importante. ¿Cómo analizas tú el trabajo de Quinteros? Bueno, la verdad que Gustavo tiene una manera de trabajar que se mantiene en el tiempo, bueno, obviamente que al haberlo llevado uno va estudiando ciertas cosas del entrenador previo a la contratación y después lo viene entrenando mucho tiempo y hay una seriedad de trabajo, una responsabilidad, tiene un cuerpo técnico sensacional, sensacional con Hugo, con Walter y con Leandro, y que se mantiene constante, puede llegar a tener algún bache en algún partido o en algunos partidos, pero en general la manera de trabajar siempre es la misma y planifican muy bien, planifican muy bien la semana, planifican muy bien los partidos, toman buenas determinaciones en cuanto al armado del equipo y bueno, nada, era cuestión de esperar y el equipo respondió bien, los rendimientos individuales fueron muy altos y eso también marca muy bien el trabajo que se ha hecho y bueno, nada, ahora por suerte logró un título más, una estrella más que bien merecido lo tiene. Tan importante Marcelo como la figura de Gustavo Quinteros, quien es el entrenador de este club, de este equipo que ha tenido ya dos temporadas, como bien tú decías, bastante destacadas, también ha sido la figura del capitán de Colo Colo, Gabriel Suazo, un jugador bastante criticado en sus primeras temporadas, pero que encuentre desde 2022 su mejor nivel, ahora lo buscan desde Europa. ¿Qué te ha parecido el crecimiento que ha tenido el capitán de Colo Colo? Pero Gaby, la verdad que a veces puede ser que haya tenido partidos malos como hemos tenido todos, como tienen todos los jugadores, pero lo que nunca se le puede recriminar a Gabriel es el esfuerzo, la dedicación, la voluntad, el profesionalismo y lo que decías respecto de que en algún momento ha sido criticado, todo va relacionado a la evolución y al aprendizaje y a la madurez del futbolista. Gaby ahora no es el mismo de hace tres años, pero no es el mismo, no porque ahora juega mejor que antes, no es el mismo porque tiene tres años en primera, porque tiene más experiencia, porque se siente más sólido, porque tiene más confianza. Hay un montón de cosas que el jugador con el correr de los años va creciendo y va aprendiendo. Y es lógico, a todo jugador joven en algún momento le pasa, con el correr del tiempo va mejorando, cuando tiene este grado de profesionalidad que tiene Gaby, al final terminan dándose los resultados. En un punto donde también ha tenido que ir corrigiendo cosas, porque todos sabemos que Gaby es volante, que es más volante que lateral, pero bueno, nada. A este equipo le ha dado mucho porque es un futbolista muy solidario, que pasa muy bien al ataque, que se compromete mucho, tiene mucho sentido de pertenencia y bueno, nada. Y fundamentalmente es buen pibe. Y a los que son buenos pibes, tarde o temprano las cosas se le vienen bien y bueno, a mí me pone muy feliz que Gaby haya tenido la temporada que tuvo. Marcelo, ¿y cuánto crees tú le haya servido la experiencia de liderar a un equipo en una época tan dura y difícil como fue la vivida entre 2020 y 2021? Bueno, pero se ha rodeado gente de mucha experiencia a lo largo de la carrera, que es corta en definitiva, porque Gaby no tiene una carrera larga, todavía queda mucho tiempo por delante, pero se ha rodeado de futbolistas de experiencia, de mucha edad, que han pasado por muchas situaciones, de victorias y de derrotas. Y todo eso uno va aprendiendo. Cuando un ser humano es inteligente y trata de absorber lo mejor de los compañeros. Y eso es una de las cosas que él también ha logrado. Todavía tiene mucho por crecer, tiene mucho para aprender. Sería lindo para él profesionalmente y deportivamente que en algún momento pueda dar un salto al exterior, porque ese es uno de todos futbolistas. Él ya está involucrado en la selección y eso también es una parte importante de los objetivos de un futbolista. Así que va creciendo, va creciendo y cada vez va mejor y eso está bueno. Así que vamos a ver cómo van transcurriendo los próximos años y si no sucede nada raro en cuanto a una venta ahora a fin de año o más adelante. Creo que mantenerse este nivel tarde o temprano va a dar un salto que lo mejore, que lo profesionalice más, que lo involucre más, que vaya aprendiendo. Todo jugador sueña con ir al exterior y bueno, yo creo que tarde o temprano se le va a dar. Marcelo, el rol de Juan Martín Lucero. Sin duda que ser el delantero de Colo Colo después de la partida de Esteban Pared no era fácil. Llegó Blandi, no le fue bien. Este año también estuvo Cristian Santos, no le fue bien, le fue bastante mal en rigor. Y Lucero logra 15 goles en esta campaña hasta el título, peleando el centro de goleador con Fernando Sanpedri. Qué tan importante ha sido él, no solo por sus goles, sino que en un inicio valoró a la gente mucho sus asistencias. Pero por otro lado estaba la crítica y que a eso no llegó. Bueno, con el tiempo demostró para qué llegó e hizo goles muy importantes. ¿Cuánto valor le das tú a Lucero en esta campaña? A ver, la verdad que los valores individuales en la campaña son todos altos. Está claro que hay determinados futbolistas que uno se focaliza más por el tema de los goles, por el tema de las asistencias. Yo creo que Cortés tuvo partidos muy importantes también. pero quizás con situaciones más esporádicas. Pero bueno, lo de Lucero obviamente que ha sido sensacional. Y no solo por los goles, porque para Quintero, para Gustavo, que el delantero sea la primera línea de presión es una parte importante de lo que viene atrás del delantero. Y tanto él como Gary Costa, como Dolado, como Boussat, o los que juegan por los costados, por ahí me estoy olvidando alguno, tienen este don de sacrificio de pelear la primera pelota, de ir a forzar el error, de incomodar la salida. Y Lucero tiene de esto, de corretear el partido. Y también yo creo que ha sido un análisis de Gustavo para poder contratarlo. No solo del tema de convertir, de la experiencia, de la jerarquía, porque venía de un par de años buenos en Vélez. Ya había pasado por el fútbol mexicano. Ya había pasado por un equipo grande como independiente en Argentina. Entonces, bueno, yo me parece que dentro del análisis general está un poco todo esto. Pero también quiero remarcar el tema de cuando no tiene la pelota, ¿no? Porque conociéndolo al entrenador, conociéndolo a Gustavo, también analiza eso, si el jugador lo va a representar en esto de esforzarse para que el equipo pueda recuperar la pelota ahí arriba. Marcelo, me gustaría preguntarte sobre también la figura y el aporte de Leonardo Gil, un jugador que llegó a Colo-Colo a ocupar una función distinta a la que termina usando en el término de esta campaña. Acompañar quizás a Fuentes, Pizarro o también a Pavés. Finalmente termina como armador en una situación que también te tocó a ti vivir como jugador de Colo-Colo, cuando también en algunas oportunidades te tocaba participar también más en el juego ofensivo junto a Sierra Bartichotto o algunas veces también acompañar un poquito más en la contención. ¿Qué te pareció ese rol y ese cambio que dispuso Quintero de usar a Gil en una posición distinta a la que el jugador está acostumbrado? Sí, fue batizando un poco Gustavo con la ubicación de Gil y yo creo que estaba un poco relacionada al rival, a los momentos del partido o al partido en sí que tenía que enfrentar, si era local de visitante. Él tiene un... ya lo decía en Rosario Central acá en Buenos Aires el grado de adaptabilidad porque él puede jugar como interno cuando Juan con tres puede jugar desde atrás hacia adelante como fue cuando llegó Colo-Colo o puede jugar un poco más adelantado como lo hizo ahora. Me parece que también el buen rendimiento de César Fuentes y de Pavés y también la inserción de Vicente en la mitad de la cancha ha hecho que Gil se tuviera que adelantar un poquito más porque tiene esta adaptabilidad y porque también lo enlazo un poco con la respuesta anterior respecto de Lucero, que el partido lo corre que el partido lo corre y que presiona alto, que tiene esto de sacrificio porque es un volante más mixto que un volante ofensivo de garapenta clásica ofensiva. Entonces también hay una serie de situaciones del juego que le ofrece Leo Gil y que por eso también Gustavo por momentos lo utilizó un poco más adelantado y que también le rindió. La verdad que desde atrás o desde adelante Gil siempre le rindió. Marcelo, tú lo mencionabas hace un rato a Brian Cortés. Ser arquero de equipo grande no es fácil porque le llegan muy poco y en esos pocos minutos o con pocos momentos tienes que demostrar lo buenos que eres. Tú tuviste compañero a Claudio Arviz, a Marcelo Ramírez a mediados de los 90 que incluso tenían que rotarlos porque eran muy buenos y cada uno rendía uno en lo nacional otro en lo internacional. Bueno, llega Brian Cortés, pese a que tuvo un partido un poco ingrato en algún momento y que eso sucedió a Carabalí y Carabalí también tuvo su partido ingrato pero la mayoría, la suma y la resta es un jugador fundamental con grandes tapas sobre todo en los clásicos. Y muchos ya lo dan porque lo ha demostrado ser el sucesor de Claudio Obrado en la selección chilena. ¿Tú sientes que ya se puede decir con propiedad Brian es el arquero de Colo Colo y que nadie lo ponga en duda? Pero eso ya me parece, Jorge, que hace rato que está. Lo que pasa es que uno vive con la foto del presente y se va olvidando algunas cosas que van sucediendo durante el tiempo. Brian es un arquero joven para cuando agarró la titularidad de Colo Colo y te digo joven porque el arquero a veces le cuesta más conseguir la titularidad de un equipo grande en relación a un jugador de campo, ¿no? Los arqueros a veces se consolían más siendo un poco más grandes y Brian, remontémonos al momento que estaba Mario Salas que él fue el que le da la titularidad firme, fija. Y a partir de ahí se quedó con el lugar. Se quedó con el lugar y no se movió. Pudo, obviamente, puede tener partido flojo, error, pero si eso le sucedió y le va a seguir sucediendo como pasa en cada partido a cualquier jugador. Pero en el rendimiento general siempre está, es participativo. Nada, termina siendo importante porque para los arqueros de ese tipo grandes generalmente le patean poco y tienen que actuar cuando la situación lo requiere y él en momentos claves de algunos partidos fue justamente eso, fue clave. Así que, o sea, no creo que hace rato que no debiera generar dudas la titularidad de Brian. Y sí, yo creo que va camino a reemplazarlo a Claudio en la selección, de eso no hay ninguna duda. Y se va a quedar con el lugar, tarde o temprano se va a quedar con el lugar de la selección. Marcelo, ocurre en el fútbol, en algunas oportunidades que las segundas partes no siempre son tan buenas. Tú eres una excepción luego de volver del fútbol español a Colo-Colo para salir campeón en la quiebra. Pero ocurrió la última etapa, en los últimos años de Colo-Colo con el regreso de Huberto Suazo o de Lucas Barrios. Esteban Pavés vuelve de esta temporada y se adueña del mediocampo de Colo-Colo en un equipo que ya funcionaba bien el año pasado con la presencia de Gil y César Fuentes. ¿Cuál crees tú que fue el aporte que tuvo el ex volante de que militó en el fútbol brasileño para este Colo-Colo campeón 2022? Bueno, Esteban regresó dos veces y en los dos regresos fue bueno porque se había ido Atlético Paranaense, volvió, se terminó lleno el fútbol árabe, se fue a México, volvió y en los dos regresos siempre fue bueno y siempre se quedó con el lugar de titular. Bueno, hay un sentido de pertenencia también muy grande además de la experiencia que tiene y de la jerarquía manejando tiempo. Es un volante que suma gol, que tiene buen remate afuera del área. Así que, nada, yo creo que sentirse cómodo, en querer volver siempre, tener la oportunidad de hacerlo. Después el resto no es muy llamativo en lo de él porque no lo recuerdo. La verdad que tenía que ser un análisis muy fino para encontrarle puntos bajos en una campaña, ¿no? No hablo de un partido. No lo recuerdo, no recuerdo. Siempre que estuvo, jugó. Siempre que estuvo, rindió. Bueno, juega casi siempre porque se lesiona realmente poco y eso también es un dato a tener en cuenta. Así que, nada, es un jugador del club que conoce todo y todo eso lo hace a él llevar la situación con mucha más facilidad. Marcelo, recién Hernán te preguntaba y recordaba el título de la quiebra. Cuenta la historia que hace 20 años cuando lograron ese título, Jaime Pizarro fue padre en el deslace del torneo cuando estaba por temporada regular. Padre de Vicente. Bueno, Vicente ahora 20 años después sale campeón con Colo-Colo igual de joven que su padre en los años 80. Siento que ha tenido una irrupción muy buena. Algunos dirán que a favor de la regla Sub-21 otros que se habría hecho el espacio igual. Yo soy de los que creo que se habría hecho el espacio igual. Fabrecido también sin duda por la lesión de César Fuentes pero tomó el puesto y terminó siendo muy importante en el quite de pelota en el recorrido del medio campo. Tú que fuiste volante y que conociste a Jaime por cierto no tuviste de técnico ¿cómo encuentras a Vicente? y esta comparación constante que se hace que a veces es injusta porque Jaime se retiró tuvo 17 años de carrera y Vicente recién lleva un año y medio profesional. No, y además creo que la comparación está un poco de buena porque me da la sensación que Jaime era más dinámico que él era más de mi vuelta Vicente más posicional es más táctico obviamente que hay ciertas cosas que están en común que están relacionadas a la seriedad al profesionalismo a la educación al silencio a trabajar y hablar poco y eso tienen cosas muy en común. Yo no estoy de acuerdo que él se fue ganando un lugar por la regla no, él se fue ganando un lugar porque juega bien y los que juegan bien reglas más, reglas menos tarde o temprano se imponen y él se impuso pero bueno las reglas también están para aprovecharlas y si se da esta oportunidad mucho mejor pero creo que él como un par de chicos más se imponen porque juegan bien porque juegan bien porque rinden cuando el entrenador requiere de su presencia le cumplen y además es un chico que todavía tiene muchísimo muchísimo para mejorar así que bienvenido o sea en su momento tuvo un tema de disputa de la renovación del contrato y que lo pudo renovar porque creo que la renovación para él es buena también porque necesita jugar los jóvenes necesitan jugar y mientras más lo hagan más van a aprender y mientras se equivoquen más van a aprender y los van a hacer los van a hacer cada vez o se van a hacer cada vez mejores futbolistas Marcelo hablás de los jugadores jóvenes de Colo Colo la importancia que tuvo Vicente Bizarro en este caso pero también muy importante dentro de la campaña fue Pablo Solari un jugador que llega cuando tú también estás trabajando con Colo Colo y parte a mitad de temporada pensaste que el equipo de Quintero se iba a cambiar mucho sin la figura de Pablo Solari y si nos puedes contar un poco también cómo descubrieron a este jugador traído muy joven desde Argentina y si imaginaste que iba a llegar tan lejos como está ahora en River Plate a ver vamos por partes primero no pensé que se iba a deslumbrar el equipo porque lo de Colo Colo está más relacionado a lo colectivo que a lo individual entonces el rendimiento grupal eleva el rendimiento individual y bueno al final de cuentas así sucedió creo que no lo sintió obviamente sin futbolista cuando se fue un futbolista importante para el equipo pero creo que en líneas generales no lo sintió la llegada de Pablo estuvo relacionada un poco a la lesión de Marco Volado que se había lesionado en un partido frente a Palestino tuvimos que salir a buscar a un futbolista como el equipo de extranjeros estaba lleno y chileno no había alternativa recurrimos a un menor de talleres para escribir los elegidos generales del fútbol joven y bueno dentro del scouting que hacíamos y dentro del conocimiento que tenía Walter Lema sobre él invagamos más invagamos más me senté con Gustavo analizamos el nombre de él y de otro más de otro chico más de talleres y al final nos inclinamos la abraza con la contratación de Pablo que obviamente ustedes saben que llegó gratis y que debe ser o debe ser uno de los negocios y cuando hablo del negocio no lo hablo solo económico sino deportivo y económico uno de los mejores negocios que ha hecho Colo Colo en los últimos 10 años debe estar dentro de los mejores un futbolista que como te digo llegó gratis obviamente después se paga una opción de compra pero me parece que en poco tiempo llegó rindió jugó y después no solo que Colo Colo consiguió comprarlo sino lo pudo vender y todavía se quedó con un pase así que me parece que fue un hallazgo importante pero el mérito mayor de todo esto lo tiene Pablo porque llegó se adaptó jugó anduvo bien y igual fue lo que no se ha transferido Sí Marcelo te quería decir que hemos hecho un repaso con Hernán a 7 jugadores del plantel pero claramente puede quedar uno en el tintero que sea de tu gusto y que sientas que fue importante en este trayecto de la campaña de la 33 y que merece unas palabras no sé si Escosta o Paso algún otro Falcón Amor ¿quién sientas tú que también fue importante que le he mencionado en esta campaña o recordado en el futuro? Es difícil porque la verdad que cuando un equipo se logra un torneo de manera que lo logró con el coro de punta a punta y siendo muy superior a todos que no nombrar no nombrar a alguno sería muy injusto sería muy injusto obviamente que por conocerlos más por estar en la intimidad me agrada mucho lo de Oscar porque también estuvo en lesión de cruzado y se tuvo que recuperar y no es fácil llevarla adelante o Amor llegó y se adaptó bien después tuvo una lesión creo que fue no sé en qué momento de esta temporada y lo resolvió bien lo de Maxi Falcón que también llegó cuando lo trajimos llegó desde desde el anonimato no se olvidan que llegara el rentista un club medianamente poco conocido y que el público no lo conocía y que apostamos a que él pudiera rendir y llegó y se puso la camiseta y con mucho temperamento se quedó con el lugar y es uno de los futbolistas más queridos por el club y bueno y después el tema de Gaby Costa porque Gaby hay un tema especial también un cariño especial que tengo por Gaby porque es un chico sumamente cariñoso muy infamiliero muy responsable la verdad que me pone muy feliz que haya que haya conseguido el título con todos los demás así que nada bienvenido sea he seguido la campaña muy de cerca no muchos partidos pude ver por el tema de mi laburo porque generalmente tengo trabajo pero obviamente muy pendiente del resultado y además mantengo comunicación con varios bueno Marcelo quiero agradecerte por esta conversación junto a Hernán que estés muy bien y éxito en todos los proyectos que vengan dale Jorge te mando un fuerte abrazo y si no nos volvemos a encontrar en el camino de acá a fin de año que tengan una linda fiestas y la pasen bien abrazo grande abrazo grande que estés muy bien ahí estábamos entonces con Marcelo Espina revisando la campaña ciertas ideas de jugadores de momentos que dejó este título del 2022 para ti Hernán que sientes cuando no sé en 10 años más se recuerde el Colo Colo campeón del 2022 que sientes que va a ser la portada del libro porque se va a recordar esto yo creo que es una etapa este título que se obtiene en la jornada de ayer frente a Coquimbo cierra una etapa que tiene muchos sentimientos encontrados para los colocolinos por el tema del descenso o sea esta etapa va a estar marcada por el equipo que surgió de lo más fondo de uno de los peores momentos de la historia a obtener un título y eso tiene mucha importancia por eso yo también instalo a Gustavo Quinteros como uno de los entrenadores más importantes de los últimos 30 o 40 años junto a Mirko Jose Gustavo Benítez Claudio Borghi y ahora Gustavo Quinteros incluso yo pongo a Quinteros sobre Claudio Borghi por lo que logró no solo por el descenso el título el descenso y además los jugadores que tiene Claudio Borghi tenía un equipo lleno de estrellas y obtuvo obviamente títulos importantísimos pero creo yo que instalaría a ellos cuatro como de los mejores entrenadores de los últimos 30 años a ese nivel y no es menor lo que planteas tú Hernán porque el mismo Quinteros decía que logró 4 títulos claro la Copa Chile la Supercopa el torneo de ayer y uno dice y el otro ¿cuál es? es el descenso para mí es la forma en que lo cuentas porque salvarse del descenso no es un título para Colo-Colo lo que sí puede ser considerado un título es mantenerse en primera siempre y ser el único equipo que nunca ha descendido creo que por ahí va viéndolo más desde el positivo para un equipo que es tan exitoso que además se vivió en todo lo que nos tocó vivir a nivel mundial pues en medio de la pandemia sin la gente en los estadios con todos los conflictos con los brotes de COVID cuando era difícil era un campeonato el de 2020 2021 muy complicado eran otras concentraciones se jugaba siempre los partidos estaban en duda hubo muchos meses que no se jugó entre marzo y agosto creo que estuvo el campeonato detenido y toda esa ansiedad y todos esos problemas que se vieron en Colo-Colo no eran fáciles solucionarlos y pensar en ese minuto imaginar que un año y medio después 18 meses después Colo-Colo lograría una Copa Chile la Supercopa y también este campeonato nacional era prácticamente imposible entonces ahí también hay un doble mérito del entrenador y de todos los jugadores que han sido parte de este proceso y ya mirando el próximo año el 2023 si Daniel Morón te llama y te dice Hernán ¿en qué tres posiciones me tengo que reforzar? ¿cuáles serían? es complicado porque hay que más que un jugador llegue a reemplazar a otro dentro de la ocena falta ampliar el plantel o sea yo creo que en la última línea sería difícil salvo que partiera Gabriel Suazo que encontrar un jugador que llegara para ser titular no me imagino a Óscar Opaso saliendo del equipo menos los centrales tampoco Gabriel Suazo que está en uno de sus mejores momentos ya hablábamos con Marcelo Espina la importancia que tuvo Pizarro también Pavés quizás arriba donde está el punto débil donde Agustín Boussat no cumplió con las expectativas menos con la expectativa que había de ocupar un lugar tan importante como el que había dejado Solari tampoco lo hizo Marco Rojas que ha tenido una participación prácticamente decorativa en esta campaña es más no ha hecho ningún gol y Boussat lo hizo recién en el último partido frente a Coquimbo o sea para un delantero que entre dos hagan un gol más allá de que jueguen no sé 10-12 partidos es muy pobre quizás ahí falta una nueva herramienta para Gustavo Quinteros como también un reemplazante o alguien que esté cuando Lucero no está inspirado tiene una lesión puede jugar 60 minutos ahora Colo Colo no tenía esa alternativa otro goleador quizás un hombre más de área incluso como por ejemplo era hace un par de temporadas Javier Parragués que con toda con toda la crítica que se le puede hacer a su juego aparecía en momentos importantes y cuando había que tenía que ingresar otro hombre de área él lo hacía de muy buena forma bueno Hernán quiero agradecerte por esta conversación este análisis de lo que fue la campaña de Colo Colo campeón 2022 esto es entre tiempo del Dínamo ya nos encontramos en una futura oportunidad analizando los momentos históricos como esta estrella 33 Colo Colo consolidándose como el equipo más campeón de Chile su título número 58 doblando en títulos a la U y la Católica que estén muy bien y nos vemos muy pronto Música 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 ¡Gracias!